Para el sábado hay un 80% de probabilidades de lluvias aquí, en el este del territorio nacional. William Rosa es el presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay y está en línea con nosotros esta tarde. ¿Cómo le va, Fiscal? Fabián Sánchez lo saluda. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Han? Bien. Muy bien. Fiscal, cuéntenos en qué anda la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay. Bueno, estamos inmersos en esta dinámica de discusiones un tanto con la jerarquía, en cuanto a lo que tiene que ver, cuando hablo de la jerarquía, obviamente hablo de la dirección del servicio, que es la fiscalía de corte, en cuanto a lo que tiene que ver con algunos derechos de los fiscales que nosotros estamos reivindicando y por estos días ha resurgido un tema que nosotros no hemos tenido algún que otro pronunciamiento respecto a la idea de estar en triunvirato para dirigir la Fiscalía General de la Nación y en esa dinámica partidizada, como se ha presentado como un reparto de fichas en términos políticos, nosotros nos hemos manifestado desde un punto de vista crítico en cuanto a que eso no es saludable para el sistema de justicia, para la República y para la manera en que la fiscalía tiene que llevar adelante su función totalmente independiente de cualquier injerencia política. Vamos a profundizar si podemos fijar un poquitito en este tema que es bien importante porque por ahí también se vislumbra cierto avance para ese triunvirato, ¿no? Sí, sí, hemos recibido con sorpresa, o sea, con sorpresa hemos recibido en el momento del año pasado en donde este tema al principio había sido una idea del diputado Subía y cuando nosotros vamos a conversar con el señor Presidente de la República, con el doctor Luis Acachepo y con la escribana Beatriz Garcimón, Vicepresidenta de la República, antes de que ellos asumieran y con motivo del anteproyecto de la Ley de Urgente Consideración, el Presidente de la República nos hizo la pregunta puntualmente respecto a si nosotros estábamos a favor o en contra del triunvirato en la fiscalía. En aquel momento nosotros le contestamos francamente al señor Presidente de la República que no teníamos posición ni a favor ni en contra, en tanto no lo habíamos tratado en la asociación de fiscales y no nos parecía un tema que tuviera cierta viabilidad. Nos fuimos con la tranquilidad también ese día que el señor Presidente de la República nos contestó que él tampoco tenía esa idea como una proyección para la institución, es más, en aquel momento nos dijo, bueno, yo creo mucho en las instituciones, más allá de las personas, un pensamiento que obviamente personalmente comparto totalmente de lo dicho por el Presidente, pero esto ha tomado otro cáliz desde que a mitad del año pasado, en el mes de agosto, el diputado Subía insistió nuevamente con este tema, esto fue recogido por un senador del oficialismo, sobre todo el senador Gandini en los medios de prensa, y con la lógica ahí, porque esto es bien fundamental, nosotros empezamos a comentar este tema en tanto la lógica con la que se da. Si alguien propone un cambio para la Fiscalía, bueno, lo analizaremos en los ámbitos gremiales, pero con esta lógica que se da, con esta lógica bastante politizada, nos parecía que era de orden salir a puntualizar que eso no es saludable para la Fiscalía en tanto, piense usted, que el hecho de que una Fiscalía esté dirigida por un colegiado en donde entran a permear las lógicas o las dinámicas partidarias, no es bueno ya desde el principio, no es algo saludable. Es más, la Fiscalía, cuanto más independiente sea del poder político, es mejor en el sentido de que es una garantía, no para los funcionarios fiscales, sino para el ciudadano, de que la Fiscalía, cuando hay una denuncia, sea quien sea que está denunciado, sea quien sea que es el denunciante, la Fiscalía lo va a llevar a profundidad y va a tratar de esclarecer esos hechos y si hay responsabilidades penales, las va a tratar de solicitar o de conseguir la condena por esas responsabilidades penales. Entonces, donde entran a permear determinadas lógicas partidarias, ya empieza una dinámica que no es saludable. Y esto lo vemos en toda la región. Ha sucedido, han sucedido esto. Nuestros colegas en Latinoamérica nos han dicho hay que tener muchísimo cuidado con estas cosas porque se utiliza la expresión de echar mano al Ministerio Público. Cuando hay un problema de que bajan los números de la seguridad, no son los que el poder político desearía, echa la mano al Ministerio Público para decir, bueno, lo que pasa es que los fiscales son muy benignos, lo que pasa es que entran por una puerta y salen por otra. Cuando hay que perseguir a un enemigo político, enseguida se echa mano al Ministerio Público para decir, yo le presento una denuncia como para enchastrar un poco a este adversario político. Entonces, todas esas lógicas, tienen que encontrar un Ministerio Público fortalecido y si hay mérito en una denuncia, seguir adelante, pero si no hay mérito, no estar a merced de este juego que nos tiene que ver con lo que corresponde a un sistema de justicia o a una fiscalía actuando debidamente. Entonces, esa es la preocupación que nos surge y ese es mínimamente el punto de vista que humildemente hemos salido a proponer o a contestar respecto de cuando hay estas propuestas de triunvirato con estas lógicas. Rosa, cada vez que desde el sistema político se ha cuestionado el accionar de algún integrante de fiscalía, ustedes han salido a repudiarlo públicamente y advertir de lo que significa esa incidencia o ese intento de incidencia en el accionar de la fiscalía o de los fiscales. En este caso ha sido cuestionada la fiscal Fossati desde el Frente Amplio. ¿Ustedes también van a salir a repudiar estos dichos contra Fossati? Bien, acá corresponde hacer una diferenciación que es sumamente elemental. Nosotros no tenemos por costumbre salir al cruce de críticas que se hacen al rol de los fiscales en su actuación, obviamente, salvo que el funcionario fiscal se sienta agraviado de alguna forma, haga la solicitud ante el gremio de fiscales y pida la intervención del gremio de fiscales que ahí se analizará. Pero no es saludable salir al cruce de las críticas. Lo que nosotros hemos hecho, sí, cuando entendemos que en esas críticas hay determinada animosidad respecto de los fiscales en su totalidad o del accionar de la fiscalía o cuando entendemos que esas apariciones o esas exposiciones mediáticas son más que una crítica, sino lo que pretenden deslizar es que la fiscalía actúe de una u otra forma como si pudiera suponer una presión indebida. Obviamente, cuando usted, cualquier ciudadano, el sistema político, todo el tiempo, el sistema político está criticando a la fiscalía por algo, la fiscalía está tan en boga todo el tiempo, un denunciante, nos pasa cuando vamos a un reexamen, que son muy fuertes las críticas de los denunciantes porque la fiscalía hizo o no hizo esto, los indagados, los abogados, los indagados, porque la fiscalía actúa de una u otra manera. La crítica es algo con lo que los fiscales convivimos todo el tiempo y hasta me atrevo a decir que es algo que es de orden, en tanto la función que ejercemos es una función muy importante y debe esperarse una devolución de la sociedad en cuanto al funcionamiento de un organismo como la fiscalía. Sí, entonces eso no nos parece, no nos merece ningún reparo. Ahora, cuando en la crítica vemos que hay, se desliza una presión indebida o una tendencia a creer que la fiscalía funcione de una forma, cuando el funcionario, siempre estilamos esto, hablamos con el funcionario, con el asociado, y el asociado es el que nos dice, bueno, sí, yo acá entiendo que hay una presión indebida o que hay una animosidad, está bueno que lo traten en comisión directiva, pero no olvidemos que nosotros somos representantes de asociados, y si el asociado dice, bueno, si bien me han criticado y la verdad es con una animosidad tremenda, lo cierto es que para mi trabajo creo que sería inconveniente para el trabajo que vengo desempeñando que la asociación salga a hacer un pronunciamiento. Ha pasado muchas veces, y en esos casos nosotros nos mantenemos por más que entendemos que habría que decir algo, tratamos de no perjudicar al compañero en su trabajo. Hay que decir en este caso también, y que la gente lo tiene que saber, es que la doctora Fossati en este caso no es asociada al gremio, entonces ahí las consideraciones respecto a su trabajo, también tenemos que ser muy cautos a la hora de poder decir algo, porque la persona puede decir, este gremio no me representa, yo no quiero que salgan a decir tal o cual cosa. Ahora bien, cuando, si es una crítica o una salida respecto de una persona que por más que no sea asociada, está englobada también en la crítica a la totalidad de los fiscales, tal vez como asociación siempre podemos considerar, decir, dar nuestro punto de vista que no es nada más que eso, o sea, nosotros siempre hemos sido muy cautos en este sentido, el llamar a un poco a la cautela, a dejar trabajar a los funcionarios, a si se tienen evidencias de que el funcionario está actuando de forma ilegítima o no ajustada a derechos, hacer las denuncias en los carriles correspondientes, y no contribuir a un clima que es totalmente crispado y responde a que cuando uno entiende que alguien no estuvo bien, enseguida, bueno, deja soslayar un montón de suspicacias que no son sociales ni para el trabajo de ese fiscal, ni para el sistema todo, porque cuando se tienen evidencias hay que presentar las evidencias, es decir, acá ese fiscal actuó con animosidad o de mala manera en tal o cual caso, y si no, deslizar la suspicacia no es algo saludable. Fiscal, ¿y usted qué siente cuando escucha por ahí que el sector político se dice fiscalía no puede ir o X fiscal no puede pasar ciertos límites? ¿Cuáles son los límites? ¿Usted qué quiere de todo esto? Cuando la política intenta ya casi que ir planteando una... predeterminadamente ir juzgando casi que al mismo tiempo que la fiscalía, ¿no? Ir haciendo consideraciones de ese tipo. Es algo que es muy de este tiempo y es algo que creo que todos tenemos que ser muy cautos en ese sentido, en el sentido, digo, de que el hecho de que uno esté trabajando en un caso, un fiscal hablo, y que al mismo tiempo ese caso sea, de alguna forma sea llevado también en otro ámbito, que muchas veces el ámbito mediático paralelo al judicial, genera también que los estándares que se siguen en el ámbito mediático, o sea, para decir que alguien es culpable o es inocente, en el ámbito mediático uno no se tiene que guiar por los mismos estándares que me tengo que guiar yo como fiscal para ir ante un juez a hacer la presentación de un caso. Basta mínimamente que dar una impresión de, bueno, yo considero que de acuerdo a toda esta dinámica son todos culpables o de acuerdo a esta dinámica son todos inocentes y no tengo que fundarlo más porque estoy exponiendo una posición mediática. Sin embargo, la fiscalía para obtener un resultado final va a tener que arropar muy fuertemente eso que está diciendo, o sea, arropar la teoría del caso que tiene para que eso tenga un eco en el Poder Judicial, en el juez actuante. Entonces, nos preocupa cuando vemos que nosotros para llegar a una conclusión tenemos que seguir un camino que es el correcto porque es el que establecen las normas y después obviamente la gente cuando veo, bueno, en lo del mediático parecía que eran todos culpables y ahora resulta que no hay culpabilidad, entonces es fácil decir, bueno, acá hay una cuestión, hay tongo en la fiscalía. Y eso siempre no responde a la realidad, sino que tiene que ver con un montón de dinámicas y procedimientos legales que están establecidos en la actuación del sistema de justicia que son la garantía para que cuando una persona sea condenada, sea condenada realmente por estos que realmente se dieron y que tuvo la posibilidad de desplegar toda una defensa para decir, aportar las pruebas o decir yo no lo hice y cuando llega la sentencia es una sentencia que está bien fundamentada en base a hechos que sucedieron. Lo otro es especulación y lamentablemente, no, afortunadamente con las especulaciones nosotros jamás vamos a obtener una sentencia de condena en el Poder Judicial, eso por suerte en un Estado de Derecho. ¿Está bien seguir así o es necesario o sea es tiempo de que se designe un Fiscal General de la Nación titular? El Fiscal General de la Nación titular lo tendrían que haber definido el día siguiente en que el doctor Díaz presentó la renuncia. Eso era lo ideal. Después está la dinámica de lo posible. Lo posible es que el sistema político logre consensuar un nombre para establecer realmente la jerarquía según la normativa que está hoy día, ¿no? Para establecer la jerarquía firme de la institución. También eso va a permitir, el nombrar un fiscal de corte va a permitir que ese fiscal de corte nombre un fiscal adjunto de corte, entonces que la cabeza de la fiscalía esté totalmente definida, ¿no? En esta situación en que el doctor Gómez es un interinato, sin embargo, el cargo que el doctor Gómez está designado por el Parlamento a cumplir está también de alguna forma vacante porque el doctor Gómez tiene a su cargo dos cargos de muchísima importancia dentro de la fiscalía. Creo que es fundamental y me preocupa y me apena que el sistema político no encuentre dentro de los currículums, de los fiscales, de carreras que existen, un nombre para decir que puede ser el doctor Gómez que está dentro de esa dinámica también para decir, yo, esta persona merece el respaldo del sistema político para ser fiscal porque eso de alguna forma crea una debilidad en la institución o una apariencia de debilidad en la institución que no es buena. La fiscalía para ser ese organismo que todos decíamos en donde se pare firme y ante el caso menor que es el hurto de una gallina, por más que el hurto de una gallina es muy importante para la víctima que lo sufre, pero un caso menor en tanto a la penalidad que establece el legislador. Y el caso de mayor gravedad, que puede ser un homicidio, un crimen organizado, casos de corrupción, la fiscalía tenga la misma fortaleza para actuar y las mismas herramientas para poder actuar. Eso creo que debe ser el desvelo de todo el sistema político y de todos los que integramos del sistema de justicia y no dejar a la fiscalía sin la provisión de la jerarquía como debe ser. Creo que por ahí debe pasar el pienso o es lo que humildemente entendemos y le pedimos encarecidamente al sistema político que le tome en cuenta la designación de alguien en el cargo del fiscal del corte y a su vez del fiscal adjunto del corte. Fiscal Rosa, quiero agradecerle estos minutos. Fue muy amable como siempre. Gracias por atendernos. Estoy a la orden siempre y un gusto charlar con ustedes. Hasta luego, que pase bien. Ahí estaba el fiscal William Rosa. Dejó muchas cosas ahí. Muchas cosas incluidas.